Repetí esto y vas a traer riqueza a una velocidad aterradora. No lo vas a poder ni creer. Hoy voy a revelarte la gran afirmación que explicaba Connie Mendez, Bob Proctor, Juan Dyer, Luis High, los grandes autores de crecimiento personal, todos han hablado sobre esta afirmación, esta afirmación tan poderosa y tan potente que puede revolucionar tu vida financiera. Cuando no tengas dinero, tenés que repetir esta afirmación para decretarla, para decretar, como si ya estuviera hecho eso que estás buscando. Cuando uno decreta y afirma como si ya estuviera hecho lo que está buscando, eso se manifiesta, se manifiesta por ley de atracción. Esto que Connie Mendez enseña de las afirmaciones y decretos surge de la enseñanza del gran maestro metafísico de todos los tiempos, Jesús de Nazaret, el único que fue capaz de marcar un antes y un después. Hoy estamos en el año 2024, después de Jesús. Por eso Connie Mendez le prestaba tanta atención a sus enseñanzas. Por eso Connie Mendez se basaba en las enseñanzas de Jesús para sus alumnos, para enseñar a sus alumnos metafísica. Ella partía todo de la tabla esmeralda. Decía, como es arriba, es abajo. Como es dentro, es fuera. Esto significa, como es en tu mente, es en la materia. Para ver algo distinto en la materia, antes hay que tenerlo en la mente. Y esto es exactamente lo que aplicaba Jesús. Jesús dijo, todo lo que pidas en oración, cree que ya lo has recibido y lo recibirás. Esto significa, si querés más dinero, decretá ahora, afirmá, como si ya tuvieras más dinero. Por eso esta afirmación de hoy es tan importante. Si vos querés amor, decretá, afirmá ahora que ya tenés amor, aun cuando no lo veas en tu vida, aun cuando no lo veas con los ojos físicos. Podés verlo con los ojos de la fe, como si ya lo tuvieras. Como decía Jesús, creyendo que ya lo tenés, creyendo que ya lo has recibido. Todo lo que pidas orando, viví como si ya lo tuvieras, decretá que ya lo tenés, afirmá como si ya lo tuvieras y lo vas a ver en tu vida. La ciencia ahora también lo ha determinado. La ciencia ahora también ha dicho cómo funciona esto. La ciencia le llama a esto ley de resonancia, pero es exactamente lo mismo. Dice que todo vibra a una determinada frecuencia y que las vibraciones que son similares se atraen. Las que no, se repelen, se alejan. Por eso, si uno logra vibrar en la frecuencia de su deseo, lo va a haber manifestado en su vida. Si uno logra vibrar antes de antemano en la frecuencia del dinero, lo vas a ver manifestado. Por eso ahora, toma papel, toma lápiz y anota esta poderosa afirmación porque va a cambiar tu vida por completo. Anota ahora esta afirmación y déjala también en los comentarios para que se empiece a grabar ahora mismo en tu mente subconsciente, para que se grave. La afirmación dice lo siguiente, estoy muy feliz y muy agradecido ahora que el dinero viene a mi vida en cantidades crecientes a través de múltiples fuentes de ingresos y de manera continua. Escúchala de nuevo, escuchala varias veces, repetila a lo largo del día como un mantra, sintiendo que eso ya está hecho, sintiendo que efectivamente estás muy feliz y muy agradecido porque el dinero llega a tu vida, llega en cantidades crecientes, de manera continua, de múltiples fuentes de ingresos. Todas las personas ricas tienen muchas fuentes de ingresos. Entonces tenés que sentir de antemano que eso ya está, ya es un hecho. Tenés que sentir de antemano que ya tenés ese dinero, que ya lo estás disfrutando, que ya está en tu vida. Tenés que poder sentirlo. La ciencia dice que el sentimiento es lo que atrae, el sentimiento es lo que emite la carga magnética. Con la afirmación sola, sin sentir, no va a funcionar porque va a quedar en el tallo cerebral y no va a pasar al cuerpo para generar emoción. Necesitas sentir que estás feliz y agradecido porque el dinero ha llegado a tu vida. Poneme en los comentarios la afirmación completa si ya te la aprendiste y si te gustó el video no olvides suscribirte que es gratis, dejar un like y mirar este video en pantalla con más principios, técnicas y hábitos de espiritualidad y ley de la atracción. ¡Gracias! ¡Gracias!